15 segundos, ha pistado el penal, el árbitro, hay penal para Independiente en el comienzo del partido Le va a pegar Montenegro en el comienzo del partido, hay penal para Independiente, Val Rolfi, en el arco palos Ahí va Montenegro, ¡Gol! Y ahora Manzanares, mete Delis, Valaria, Sosa, media vuelta ahí, media vuelta ahí, media vuelta ahí, ¡Gol! 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 De Independiente, media vuelta y gol, 40 minutos de este primer tiempo, Independiente le gana a Quilmes, 2 a 0, lo hizo Sosa Las jugadas de Denis sobre la izquierda tirando el centro, Sosa demora lo que nadie hubiese demorado Se toma todo el tiempo del mundo, juega con ese amago Penal, penal, hay penal para el rojo Ahí va Ustari, Ustari, ¡Gol! De Independiente, Ustari de penal, 43 minutos En esta primera etapa, Independiente, gole a Quilmes, Liga Elio viene a Montenegro, descalda la pelota para el Tanque Deni, para la derecha, abierto Sosa, le queda al Rolfi para el cuarto ¡Oh! Tanque Deni, ¡Gol! 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 De Independiente, empuja la pelota a Tanque Deni, pedía posición adelantada, 3 minutos de este segundo tiempo El cuarto para Independiente, Independiente, 4 ¡Filmesero!